¡Woohoo Kids! Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina Busca el maíz Y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quise ser mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas ¡Hola! Soy Johnny de Lulo Kids ¿A ti te gusta cantar? Un cocodrilo se iba a la guerra Es su familia muy bien se despidió Marchando así Levantando el polvo A combatir A elefantes Vamos Coco Corre Coco Corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido a luchar Vamos Coco Corre Coco Corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido a luchar Cantaba así Cantaba así La marcha militar Cantaba así Marchaban con afán Y al mostrar su boca a lo grande Todo rival Se asusta al mirar Vamos Coco Corre Coco Corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido a luchar Vamos Coco Corre Coco Corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido a luchar Vamos Coco Corre Coco Corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido a luchar Vamos Coco Corre Coco Corre Cocodrilo A orillas de nilo se han ido a luchar Apareció un elefante grande Se preparó a coco combatir Cerca de ahí corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos coco, corre, coco, corre cocodrilo A orillas de nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre cocodrilo A orillas de nilo se han ido a luchar Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un dino divertido y se llama Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como un astronauta Uu, 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 zígalú, zígalú Punta de los pies como las jirafas, salto de rama y ría, carcatadas Uu, 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 zígalú, uu, 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 zígalú, uu, 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 zígalú, zígalú Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, 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 sponsoring Cucó, cucó, cucó,� Fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero Y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento Llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera Con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo En su pequeño poni Con una pluma en su sombrero Y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento Baila con amigos Juegos, música en el pueblo Es muy divertido Yankee Doodle muy contento Baila con amigos Juegos, música en el pueblo Es muy divertido Y su dulce Y su dulce Llega al fin al kindnesso Y su dulce Y su dulce Y su dulce Y su dulce Im' Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos ¡Y una! Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se vendó y luego salió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tra la la la, cuando su coche se rompió Llamó a su esposa, llamó a su esposa Tra la 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 la, llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo, su esposa llamó al hijo Tra la 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 la, su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera, el hijo a su niñera Tra la 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 la, el hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca, la niñera llamó a la vaca Tra la la la, la niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro, la vaca llamó al perro Tra la 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 la, la vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato Tra la 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 la, el perro llamó al gato El gato o al ratón, el gato o al ratón Tra la 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 la, el gato o al ratón El pícaro ratón, con un poco de queso Agarro bolsas y al coche reparo El pícaro ratón, con un poco de queso Agarro bolsas y al coche reparo Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, rodillas, pies Tampampampi Tampampi Cutampi Cabeza, hombros, rodillas, las caras Cabeza, hombros, rodillas,nem Cabeza, hombros, rodillas, pies Padeza, hombros, rodillas, capitelas Tam, tam, taram, tam, tam, tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam, a ocho gatitos también Tam, 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 cada día buscando y también bailando A ver si en la vereda encuentra al fin la cena Un gato en un callejón, tam, tam, taram, tam, tam Piquero y juguetón, tam, tam, taram, tam, tam En la basura se metió, tam, tam, taram, tam, tam, a ver si encuentra un ratón Tam, 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 y se fue bailando y se fue buscando A ver si en la vereda encuentra al fin la cena Así un año pasó, tam, tam, taram, tam, tam, el gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam, tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam, a ocho gatitos también Tam, 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 cada día buscando y también bailando A ver si en la vereda encuentra al fin la cena Duerme pequeño no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y la carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Es lo que había ahí El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río El oso fue hasta el río, a ver qué había ahí A ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río Es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera A ver qué había ahí, a ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera El otro lado de la pradera, es lo que había ahí Se encontró otrocito, se encontró otrocito, se encontró otrocito Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos, y se hicieron amigos Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito, y se hicieron amigos Se encontró otrocito, y se hicieron amigos ¿Te gusta jugar? Sí me gusta, sí me gusta ¿Te gusta sonreír? Sí me gusta, sí me gusta ¿Te sientes feliz? ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Feliz! ¿Te gusta cuando te caes? No me gusta, no me gusta ¿Te gustan las brujas? No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? ¡Sí! ¡Estoy asustado! ¡Sí! ¡Se ha roto tu juguete! ¡Sí! ¡Se rompió! ¡Sí! ¡Se rompió! ¡Se ha caído el helado! ¡Sí! ¡Se cayó! ¡Sí! ¡Se cayó! ¿Te sientes triste? ¡Sí! ¡Estoy triste! ¡Sí! ¡Estoy triste! ¿Te gusta jugar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Pero es hora de ir a casa! ¡No! 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 ¿Te sientes enojado? ¡No! ¡No lo estoy! Si le pides bien a mami Y dices por favor Y dices por favor ¿Será que ya te deja? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Eso te hace feliz? ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Feliz! ¡Sí! ¡Me hace feliz! 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 ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Sí! ¡Me hace feliz! 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 ¡Siete! ¡Me hace feliz! 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 Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Hermana quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Bebé quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás La familia quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo Y en esa granja tenía cerdos, ia, ia, yo Con su oinka aquí, con su oinka ya, oinka aquí, oinka ya Siempre con su oinka, el viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo Y en esa granja tenía vacas, ia, ia, yo Con su mu aquí, con su mu allá, mu aquí, mu allá Siempre con su mu, con su oinka aquí, con su oinka ya Oinka aquí, oinka ya, siempre con su oinka El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo Y en esa granja tenía patos, ia, ia, yo Con su oinka aquí, con su oinka allá, oinka aquí, oinka allá Siempre con su oinka, el viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo Que divertido es jugar y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió, el dedo índice despertó Que divertido es jugar y con el índice pintar Si el índice se durmió, el dedo del medio despertó Que divertido es jugar y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió, el dedo anular se despertó Que divertido es jugar y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió, el meñique despertó Que divertido es jugar y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió, con las palmas juego yo Que divertido es jugar y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron, con los puños las ayudamos Que divertido es jugar y con los puños las ayudan Si los puños se cansaron, nuestras piernas despertaron Que divertido es jugar y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir Canso, canso, canso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso, canso, canso Ganso, canso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 No logro alcanzar Perimeria empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Perimeria empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Mami se va al mercado mi gatita y yo también Ayudarle con la lista carne, leche y café De camino al mercado vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró de su colita un poquitín Un perrito divertido de su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso no te han educado bien Te haré jugar un poco y te educare también Mi gatita se ha enojado con el perro juguetón Que perro mal educado yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado a su casa regresó Le bañé con la manguera y el agüita le animó Que quecita divertida en el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas el estante preparó Crac, crac, tiririrí, crac Crac, 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 tirirí, crac Crac, crac, tirirí, crac Crac, 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 tirirí, crac Don Sapo toca la mandolina y su esposa el tambor Y una rana pequeñita baila el son de su canción Por detrás de unos arbustos un perrito apareció Y entre saltos y ladridos a las ranas asustó Crac, crac, tirirí, crac Crac, 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 tirirí, crac Crac, crac, crac Crac, crac, crac Crac, crac, crac Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesque un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesque un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Cuál es? Un dedo me mordió Pu, 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 mi pequeña abeja Todo el día trabajando el polen recolectando Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado llenas de miel tu tarro Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado, abejitas trabajando Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja Por la bahía donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un hb bebiendo jugo? Por la bahía, por la bahía Por la bahía donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez una ballena leyendo? Por la bahía Por la bahía Por la bahía donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía Por la bahía donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande Que limpia su ropa con un chica abuna aquí Y un chica abuna allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica, pum aquí y un chica, pum allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica, pum aquí y un chica, pum allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica, pum aquí y un chica, pum allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está Uno, dos, ato a mis zapatos, tres, cuatro, la puerta, abro cinco, seis Recojo los lápices, siete, ocho, los acomodo, nueve Y es una gallina, ¡ay también! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcocho Diecio, nueve, vente, me tomo mi leche Ja, 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 ja ¡Ja, ja, ja, ja! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a contar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Aquí tengo tres crayones Uno, dos, tres, dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos Cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias Siete, ocho, nueve y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos tú también 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 Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito tomó su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar